Hola chicos, antes de empezar con el video les traigo una super promoción que de seguro les va a encantar Nuven está trayendo precios bastante, bastante económicos en la variedad de juegos que tiene en su catálogo Viene el verano gamer del 11 al 19 de febrero en esta página En donde van a poder adquirir una variedad increíble de juegos que seguramente les va a encantar Pues a un bajo precio porque obviamente van a estar en descuento y a un precio bastante asequible para toda la gente que quiera comprar estos juegos También decirles que tenemos un cupón del 15% de descuento por si quieren usarlo con mi código MORITA Así que el que quiera puede entrar a esta página, comprarse los juegos más baratos, los que más les gusten A un precio bastante económico y encima pueden poner mi código MORITA con el 15% de descuento No se olviden, del 11 al 19 de febrero, o sea, 11 estamos hoy, de hoy 11 al 19 de febrero Tienen estos descuentos super super geniales Así que no se olviden, les dejo en la descripción la página para que ustedes vayan entrando Para que ustedes vayan diciendo, ey, mira, quiero jugar Fall Guys, me meto Fall Guys, lo compro Ey, 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 alejo, 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 espérate, te conozco, te conozco, que asco, no me hables Estás viendo mis gafas de sol, costaron más que todo tu conjunto de ropa, son Gucci, Gucci Prada, adiós Oye, oye, alejo ¿Qué? ¿Y ahora en qué te has convertido? Pregunta seria ¿Qué personaje eres ahora? Mira, mira, ves esta capita, Luis Butón, cuesta más que tu casa, chao ¿Hola? Alejo, venga acá, venga, 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 cállate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, 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 ¿conoces estas alas? No las tienes, porque solamente las puedo tener yo, imagínate ¿Ah, sí? ¿Segura? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que no solo las tienes tú, las tiene el pueblo, todos, todos, todos ¿Y sabes qué más puedo hacer? Mira esto Espera, esta, 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 esta cosa, eso que se hace volar, la tienen todos Ajá, qué pesado Qué asco Ey, espérate, pero ¿por qué vuelas? No Qué asco, qué asco, yo me las quito Mira, esto de aquí es para que te quiero, te quiero enseñar, esto de aquí es para encontrar una nave espacial ¿Cómo? Sí, porque nosotros vamos a manejar una nave espacial, ya que tú dices que tienes todas las cosas del mundo, pues esto no lo tienes Te puedo apostar que no tienes una nave espacial, ¿estás preparado? ¿A que te apuesto a que sí tengo una nave espacial, Mora? ¿A que te apuesto a que no? De hecho, aquí está cuadrada la mía, mira, sube, sube ¿Cómo? Espérate, a ver, ¿cómo? Tienes una nave espacial y yo no la tengo Mira, y te voy a dar el placer de ir a por la tuya ¿Oh, en serio? Sí, así que tú vas a manejar Y vamos por la tuya Me cuesta, me cuesta subirme Sí, ya me di cuenta No, no, no me cierres No, 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 ahí está, espérate, espérate, espérate No, 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 agárrate, agárrate el suelo, o sea, eso, agárrate allí Espérate que me estoy cayendo, espérate que me estoy cayendo, espérate Ya, listo, te agarraste Vamos por mirar Es que te odias, te digo que te esperes Te estoy diciendo que te esperes Móntate, móntate Voy, voy A ver, ¿dónde estás? Voy Acá atrás ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te agarras unas alas para venir y caminar hacia acá atrás? Es mi pregunta Me acabo de caer Todo te quejas Pues súbete, pues súbete No te das cuenta que mi personaje está tonto Tú eres tan tonta, móntate Espérate que no me dejas agarrarme, necesito que tirarme, ¿no? Ya, tírate, eso, eso, eso Espérate, no estoy Ya estoy Ahí está Ya estoy, ya estoy No, ahí estoy, lo bueno Espérate que no me dejas agarrar la otra mano Agárrate, listo Me voy a morir Es que estoy con una mano No te vas a morir, no Ya lo vi, estoy con una mano Ahora sí estoy con dos Ya, ya, estás con dos Vámonos Vamos por mi nave espacial Mira, te la he marcado, te la he marcado en el GPS Allí, ve a la tuya GPS, pero yo no tengo GPS, mora ¡Sí, lo tienes! Ah, sí, sí tengo Sí, cuádrate Ahí está Perfecto Esta es la mía Ahí está Ah, o sea que está la mía, la que estoy manejando Ajá, ¿y sabes a dónde vamos a ir? Al lugar de los astronautas ¿A dónde? Al lugar de los astronautas ¿Te acuerdas? A la cosa espacial esta Sí, te sigo A la gasa Te sigo, a la gasa Espérate, espérate No me sigas mucho porque me he olvidado, listo ¡Vamos, vamos, vamos! Espérate, espérate Ahí lo marqué, ahí lo marqué, ahí lo marqué, ahí lo marqué Pues yo no estoy viendo el mapa, la verdad No, no hay necesidad del mapa Mira por ahí a tus alrededores Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Te espero ya! Espérate, 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 espérate No puedo operarme No puedo operarme porque la vida se termina en un 2x3 No me puedo, no me puedo, no me puedo montar a la nave espacial, Mora Quieres decir, sin mí ¿Cómo no te puedes montar a la nave espacial, por favor? Si yo ya estoy hasta llegando Si yo llego, ¿tú por qué no llegas? ¿Hola? ¿Hola, Alejo? ¿Qué pasó por debajo del puente? ¿Qué pasó por debajo del puente? ¡Toma! ¡No! Aquí se muere Aquí se muere Mira, estoy llegando con la... Llegué Llegué Llegaste Y me cuadré y todo Es que soy increíble ¡Logro desbloqueado! Y hasta hice un logro ¡Tómala! ¡Tómala! Ya, estoy yendo, estoy yendo Yo también quiero ese logro Yo también quiero ese logro Tómala Hice el logro con esto de la lanza Increíble ¡Apúrate, apúrate! Ya, llegué Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí ¡Ven rápido! Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Pero, ¿cómo llegaste? ¿Y la nave espacial? ¿Hola? ¿Y la nave espacial? ¿Pregunta seria? Digamos que tuve ciertos inconvenientes con la nave Mira, vamos a hablar Escúchame Vamos a hablar con este representante de la NASA ¿Ok? Y nos va a decir Que tenemos que ir al espacio ¿Entendiste? Listo Ven acá, vamos a hablar con él Juntos, juntos Ven acá No, deja ahí A ver, a ver, a ver Señor, señor Buena, señor Hola ¿Por qué me pega, señor? Me pegó Ok, señor, tenemos que ir Me toca Tenemos que irnos al espacio Nos puede decir, por favor, si podemos ir o no Nos da ese pase No pueden ir al espacio Que sí podemos Ah, entonces sí puede Gracias, danos el pase Ay, tienes el pase El pase El pase Ok Venga, Alejo Mora, se estaba muriendo Se estaba muriendo, Mora Ya sé Escúchame Tú vas a... Escúchame Ayuda Mora se está muriendo Alejo Alejo, escúchame 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 Espérate Me murió Mora Se está muriendo Va, va Vamos Me agarro, me agarro, me agarro Estoy preparada Agárrate Espérate, todavía no me he agarrado Mora, agárrate Ya me agarré No me agarré Agárrate que nos vamos Ya, vamos, vamos Pero Mora, ¿estás segura que ahí sí puedes respirar? Segurísima Estoy con mi tapabocas Mi tapabocas es astronautico Mora Mora, estamos subiendo al espacio Ay, Mora, ¿no? Estoy diciéndote que estamos con una nave facial Vamos, vamos a conquistar Vamos a conquistar No Hola Vamos a conquistar el espacio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy Uy Problemas, problemas alienigenísticos ¿Por qué sacamos de eso? ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mora, Mora, ¿nos atacan? No, pero si nosotros somos los aliens ¿Mora? No, 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 no ¿Qué está pasando? Espérate, ¿nosotros somos los aliens? Sí, nosotros somos los aliens ¿Qué esperas que se? Hola Vamos, vamos al espacio Mora Siga avanzando, sin miedo Sin miedo, Alejo Sigo, Mora Alejo, Alejo Pero eso, el brazo se me está cansando Alejo, Alejo, Alejo que me resbalo Alejo, Alejo ¿Cómo te estás resbalando? Mora Alejo, Alejo me resbalo Alejo, Alejo me resbalo Alejo, Alejo me resbalo Alejo, Alejo, Alejo Alejo, Alejo Alejo ¿Qué, qué, qué? Pero estamos subiendo el espacio Estamos subiendo el espacio Sube, sube Hasta la... ¡No! ¡Mora! No puede ser Mora Mora, 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 Mora Mora, Mora, Mora Ayúdame, ayúdame, Alejo Cae por mí ¡Cae por mí! ¡No, Moreta, Mora, Mora, tú! ¡Cae por mí! Alejo Estoy cañando Es que me caí Me volví Me caí al agua Alejo ¿Qué? ¿Qué es esto? Alejo, me secuestraron los alienígenas Alejo Mora ¿Cómo que te secuestraron los alienígenas? Alejo, 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 Alejo ¿Cómo me secuestraron los alienígenas? Mora, te ayudo Alejo, Alejo, Alejo Mora, te ayudo Escúchame, escúchame Mora, te ayudo Alejo ¡No, Alejo, Alejo! ¡Mira, nos acaban de secuestraron los alienígenas! ¿Qué haremos para salir de aquí? Ayúdenos a salir, señor Señor, nos ayuda a salir Señor Poshuma ¡Señor! Dice Poshuma ¡Ah! Porque siempre me pegan a mí Mora, no estás diciendo que no Me pego otra vez ¿Y eso quiere decir Que dependerá de ustedes? Así que dejen like Y suscríbanse Si quieren Que se acabó Que la puse Ok 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 Ya, déjela y suscríbanse Nos vemos ¡Chao! Adiós